Hola, ¿qué tal? El sonido del éxito con el sabor perfecto. Ah, aguante la birra. Así arrancamos, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Locos por el Asado. Mi nombre es El Laucha y hoy vamos a estar mostrándoles... ¿A qué mierda le vamos a mostrar? Vamos a estar mostrándoles de dónde proviene uno de los cortes más populares de Latinoamérica, por lo menos. Que sería la picaña o la tapa de cuadril o el puyazo o no sé cómo le dicen en su planeta. Pero también de ahí provienen otros tres cortes que también son sumamente populares y se pueden utilizar para la parrilla. Así que hoy nos metemos todo en el cuarto trasero, en la pata trasera del animal, para mostrarles de dónde provienen. La picaña, la colita de cuadril y la riñonada o centro de cuadril. Vamos. Bueno, acá tenemos el cuadril entero. Básicamente, como les dije, en forma de tres cortes que los vamos a separar en este momento. Esta es una pieza del cuarto trasero que para mí es la mejor para parrilla. Generalmente los cortes parrilleros son los que se encuentran en el centro del animal y porque en lo que son las patas de adelante y las patas de atrás, tenemos cortes bastante más magros y un poquito más duros porque son los músculos que más trabaja el animal. Entonces no se utilizan tanto para asar, sino que más para estofados, caldos o cocciones en el horno y demás. Pero este corte, el cuadril en sí, todo es bastante tierno y nosotros lo utilizamos mucho. Y ahora le vamos a dar tres formas de utilizar absolutamente todo el cuadril. Pero primero vamos a comenzar a separarlo. Vamos a arrancar por lo que es la picaña. Acá la tenemos a la picaña, si se fijan bien. Estamos trabajando hoy con un animal bastante chico para que nos entre la tabla y sea más fácil de visualizar para ustedes. Si se fijan, es un animal requete, requete chico. Y para empezar, la picaña está dividida acá por una línea de grasa, que es lo primero que vamos a empezar a cortar. Y después lo único que vamos a hacer es separar con mucho cuidado el tejido conectivo para no estar metiendo el cuchillo al músculo. Así que comenzamos acá con una incisión muy pequeña en esta línea de grasa, Tuki, para comenzar a separar la picaña del resto del cuadril. Así que vamos ahí, llegando hasta el tejido conectivo. Y si ven acá, mirá, acá ya está separado un poquitito. Esto es lo que les hablo del tejido conectivo. Tenemos que separar esto de esto. Y lo único que está más duro de que separar con cuchillo es esta parte de grasita. Ahí con mucho cuidado le vamos dando y después simplemente vamos tirando y haciendo pequeños cortes así para ir separando el tejido conectivo. Hasta lo podríamos hacer con la mano, les digo, mirá. Ni siquiera hace falta usar el cuchillo, quizás un poquitito acá. Pero después con la mano se puede separar. Si ven que hay una parte más dura, ayudan con el cuchillo. Siempre tirando o hasta levantándolo para que se vaya separando solo. Le vamos a sacar un poquitito este exceso de grasa para poder visualizar más bien la separación. Y listo. Vamos a limpiar un poquitito todo lo que es esta parte de grasa que le queda. Es una grasa dura que tarda en fundirse. No está bueno para la parry. Si ustedes la ven rara a la picaña que le falta grasa es porque a veces el carnicero se toma el lujo de desgrasarte la picaña sin avisarte. Puede fallar, pero bueno, acá tendríamos toda la cobertura de grasa, que es lo primero que vieron. Y del otro lado, todo lo que es la parte del tejido conectivo que queda acá. Pero bueno, acá ya de por sí era un animal chico que no iba a tener mucha grasa, pero además no lo desgrasaron. Es para matarlos, pero bueno, puede, puede fallar. Ya tenemos la primera pieza, vamos por la segunda. Bueno, ahora vamos a sacar la colita de cuadril, que tiene una forma parecida a la picaña. Es un poquito más fina y tiene menos grasa en la parte de abajo. Es un corte también súper, súper tierno. Y al ser un poco más fino, más fácil de asar, hacer a la parrilla para hacerlo más parejo. ¿Qué sucede? A veces lo que se hace es, en vez de utilizar solo la parte de la colita, se va un poquitito para la parte del corazón de cuadril o el cuadril, para sacar una colita más grande, sobre todo en este tipo de animales, que son súper chicos y tienen la colita, mirá, algo así, una pequeñez. Nosotros vamos a sacar solo la parte de la colita y vamos a dejar toda la parte del corazón del cuadril, porque nos encanta ser milanesa, porque hoy lo vamos a hacer milanesa. Pero bueno, ustedes, si es que tienen el cuadril entero o se están fijando y están viendo cómo despostan, le pueden decir, che, loco, solo quiero esta parte, lo quiero mezclado o no. Así que, tenemos dos opciones. Bueno, vamos por acá y lo vamos separando a partir de este tejido conectivo que tiene, como hicimos con la picaña. O nos vamos un poquitito más hacia el cuadril y le sacamos como una cabecita más grande y más poderosa para tener más corte para hacer a la parrilla. Nosotros vamos a ir solo con la colita, separándola por acá, con mucho cuidado. Esto es mucho más fácil si se hace colgado, porque tenés la gravedad que va a ir separando el tejido conectivo y no tenés que hacer ni fuerza. ¿Ven? Que no se hace ni fuerza. Tenemos que separar ahí. Tuqui, tuqui, acá teníamos una parte de la colita, que tranquilamente podríamos haber utilizado más piezas del cuadril. Colita del cuadril, tuqui, para parrilla. Bueno, antes de presentarles el último corte, les tenemos que recordar, informar, que ya está la nueva ropa, la nueva pilcha de locos por el asado. Así que acá les mostramos un poquitito y después seguimos. Vamos arriba. A todos los que ya tienen su remerita, muchas gracias por bancar a la comunidad y a seguir creciendo. Gente, aparte en la tienda tenemos un montón de productos. Bueno, acá tenemos la parte del centro del cuadril, corazón de cuadril, riñonada, como quieran decirle. Vamos a limpiarlo un poquitito más, sobre todo porque vamos a hacer milanesa. Así que vamos a limpiar esto, vamos a sacarle todo lo que es este tejido conectivo un poquitito duro para tener una buena carne para milanesa. O la verdad que sirve también para hacer unos buenos churrascos vuelta a vuelta en la parrilla, queda increíble. Pero bueno, vamos a empezar con eso. La limpiamos bien y arrancamos con nuestra primera receta. Cuadril limpio, vamos a empezar a cortar nuestros bifecitos, que esto como dije, pueden ir a la plancha. El grosor va a depender un poquitito de ustedes. Nosotros lo vamos a hacer milanesa, que también pueden hacer milanesas más anchas. Acá generalmente se comen milanesas dentro de finas a un poquitito, pero muy, muy, muy chico de espesor. Pero bueno, también pueden cortar bifecitos más grandes y golpearlas más. Vamos a comenzar cortando unos par de bifecitos más y arrancamos con el marinado. Ponemos un papel film por arriba para proteger un poquitito a la carne, para que no se nos rompa demasiado. Acá lo que estamos haciendo es estirarlo un poco y también le estamos rompiendo la fibra, golpeándola, que lo que hace que quede un poquitito más tierna. Básicamente lo que buscamos es un grosor así de, qué será, un milímetro, más o menos. Como les dije, la pueden hacer más ancha, dependiendo del tipo de carne que usen. Pueden hacer una milanesa con un bife de chorizo, un ojo de bife así también, ¿no? Pero acá se suele hacer un poquitito más fina para que sea una cocción pareja. Es decir, que sale a cocida. La milanesa acá se come cocida, por eso también se hace tan fina. Pero bueno, se puede tranquilamente comer una buena milanesa jugosa, ¿eh? Para la marinada vamos a romper unos huevos y a batirlos. Después le sumamos una buena cucharada de mostaza, una mezcla de ajo de perejil fresco, cantidad de sal necesaria para todas nuestras milanesas. Mezclamos y listo. Bueno, llegó el momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Por qué le llamamos marinada? Porque lo que vamos a hacer es dejar las milanesas en esta mezcla que hicimos por mínimo dos horas. Si ustedes pueden la noche entera, mucho mejor. Primero para que se sabricen bien y después para que se adhiera bien el huevo y aprovecharlo bien. Esto va a hacer que tengan muchísimo más sabor. Si ustedes lo hacen así y ya de una lo pasan por pan rallado, pan con lo que ustedes quieran, no va a tener el mismo sabor la milanesa. Idealmente 12 horas, mínimo 2 horas, obviamente en la heladera. Van a ver que después, cuando ustedes retiren la milanesa, no les va a chorrear todo el huevo, toda la mezcla. Va a estar bien impregnado y va a ser hasta mucho más fácil apanar. Vamos a la heladera y seguimos con la próxima receta. Bueno amigos, para nuestra picanha, al ser una picanha bastante chica, la vamos a hacer rellena. Tranquilamente la podríamos hacer 100% asada sin mucho maíz. Pero como es chiquita, le vamos a agregar un poquitito de humedad y hacerla rellena. Eh, buen tira, ¿no? Master shot. Vamos a arrancar cortándole una tapita, una incisión bien, bien fina al ras, siempre teniendo la mano por encima de nuestro corte para controlar nuestro cuchillo, que no vaya ni para arriba ni para abajo. Y la vamos a abrir. Una vez que la tenemos bien abierta esta tapita, le vamos a hacer un agujerito ahí, un bolsillito, y ahí es donde vamos a colocar nuestro relleno. De esta manera protegemos el relleno, sobre todo si vamos a hacer rellenos con queso y demás, que sabemos que al fundirse el queso pueden salir. Es muy buena esta técnica para que perdure mucho más. Bueno, bien hasta el final, lleguen. Entendó que no haya ningún agujerito. Y vamos a arrancar con... Yo tengo un poquitito de jamón crudo. Lo voy a intercalar con un quesito de ambos que tengo acá en fetas. Esto pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿eh? Yo le pongo jamón crudo. Ustedes pueden hacer, no sé, panceta. Pueden hacer... No sé. Quema, 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 quema. Bueno, a esta mezcolanza le vamos a meter un par de tomates deshidratados. Previamente hidratados, obvio. Puede ser en agua, puede ser en whisky, puede ser en lo que ustedes quieran. Esto le da un sabor, una humedad hermosa. Y a esto lo vamos a cerrar y lo vamos a colocar dentro de nuestra picanha. Tuqui. Si tiene lugar, le pueden meter un par de tomatitos cherry. También para sumarle frescura. O cualquier tipo de tomate. Yo le varía dos o tres, no mucho. Por aquí, en la parte de la punta. Ahora sí va a estar grande la picanha, ¿eh? Ya que la tenemos abierta, vamos a aprovechar para colocarle un poquitito de sal. Tuqui. No mucha, porque también le vamos a poner sal por arriba. Y cerramos. Y aquí no ha pasado nada. Ahora la atamos bien, la salamos y nos vamos a la parrilla. Parrilla precalentada a fuego medio. Vamos a colocar nuestra picanha y hacerla. Por entre 20 a 25 minutos, como mucho, si es muy grande, de cada lado. Para que salga entre a punto y jugosa. Bueno amigos, último corte, colita de cuadril. Vamos a ponerle sal y pimienta a ambos lados. Y le vamos a hacer a la parrilla. Generalmente acá, cuando se consume colita de cuadril asada o hasta al horno, es pasé sándwiches. Así que vamos a tirar esto a la parrilla. Y le vamos a mostrar una rica salsita para acompañar nuestro sándwich de colita. Parrilla caliente a fuego medio, metemos nuestra colita de cuadril y la cocinamos idéntico a nuestra picanha. Que salga a punto y jugosa también. Vamos a preparar la famosa salsa mayochimi. Arrancamos con ají molido, orégano, ajo picado y perejil picado. Un poquitito de sal y un poquitito de vinagre de vino tinto. Mezclamos y terminamos con una buena cantidad de mayonesa. Salsa súper fresca para terminar nuestro sándwich de colita. Terminamos la colita. La cortamos en fetas. Miren ese punto hermoso después de un reposo de 15 minutos. Y vamos a armar nuestro sándwich. Pan figacita bien tradicional, base de mayochimi, lechuga, tomate, feta de colita, serramo y albuche. Señoras y señores, ¿te quedaste corto de pan? No, tengo exceso de carne. Mirá este sándwichito. Bien tradicional, eh. Un lujazo, eh. Bien de sal, bien de pan, la verdad. Cerninte de la carne. Este corte es especial, especial para sándwichito, eh. Lujo. Señoras y señores, miren cómo quedó esta picaña rellena. Una hermosura. También ahí a punto. Algunos podrán decir que está jugosa. Al punto, señoras y señores. Vamos a probar. Pero mirá qué belleza cómo quedó el relleno, eh. Una fiesta. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir en medio. Uy, una ternesura. Un sabor. Es un gran corte la picaña, eh. Por algo, es el más popular en Latinoamérica. Es tierno, es sabroso, es abundante. Acertado. Prueben esta porque está limada. Bueno, amigos. Nos quedó una más. Nos quedó una más, ¿no? Ah, nos quedó la milanesa, ¿no? No, casi me olí de la milanesa. Ya, bueno. Vamos a tomar la birrita. Y terminamos con la milanga. La verdad que unas preparaciones bestiales. Permiso, eh. Para la milanesa hicimos una mezcla de 2 de pan rallado por 1 de panko. Que para nosotros es lo mejor. Miren cómo quedó la carne después de la marinada. El huevo bien impregnado con el ajo y el perejil. Muchísimo sabor. Vamos a pasar la milanesa por la mezcla de pan rallado y panko. Le ponemos por arriba. Presionamos. Y así queda. Hermoso. No va el doble apanado así como está. Terminamos todas. Las tapamos con film. Y un ratito en la heladera. Antes de meterlas en aceite bien caliente. Para que queden súper doradas y hermosas como estas. Un placer la milanga, guacho. Cerramos, cerramos con esta milanga hermosa de cuadril. Fíjense. Buen puntito. Esto se desarma, eh. A ver. Dorneso a sabor. Buena crocantez. Está recaliente, bro. Gente, aprovechen el cuadril en su entereza. Muy bueno. Muy copado. Para parry, para freír, para el horno. Lo que quieran. Salud. Compres una remerita. Ay, esa rata.